Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net. Hola, muy buenos días a todos y todas, y bienvenidos nuevamente a ABC Latino, La Revista al Aire. Aquí, como siempre, con ustedes, Máfi Malaber. Y también aquí, Enrique Roblunski, saludándolos en este nuevo día de esta nueva semana, todos juntos aquí en ABC Latino, La Revista al Aire, donde tenemos un programa con cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Así es, este es nuestro último programa del mes de junio, y vamos a estar hablando, como siempre lo hacemos en el último martes de junio, de mitos y leyendas de Latinoamérica, así que quédense conectados. Y con nosotros aquí en la mesa de trabajo hoy, tenemos a nuestra invitada especial que también hizo parte de la revista de junio en nuestra sección de comunidad, y estoy hablando de Ana Carolina Estarita. Ella es diseñadora de medios inmersivos y artista visual, es colombiana, y es residente en este momento en el estado de California. Ella estuvo con nosotros en nuestra sección de comunidad sobre su experiencia como inmigrante y su talento artístico que está haciendo en este momento. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Mavi, buenos días, Enrique, buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí. Bueno, muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros. Estás en California, entonces gracias por levantarte bien tempranito a estar con nosotros hoy aquí. Cuéntanos qué más tenemos, Enrique. Bueno, creo que hoy tenemos mitos y leyendas, ¿verdad? Sí, así es. Así que tenemos un nuevo capítulo de mitos y leyendas para todos ustedes, pero todo esto y mucho más después de las noticias. Marcelina Romero, para ABC Latino, Noticias de Latinoamérica. Comenzamos esta ráfaga de noticias con Haití, porque justamente es una de las noticias que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Organizaciones de los derechos humanos están denunciando la convivencia de las autoridades haitianas con grupos armados, estamos hablando de investigaciones realizadas en Haití por dos organizaciones en el ámbito de los derechos humanos que ponen de manifiesto que las autoridades del país protegen y actúan en convivencia con bandas armadas, incluso participan de ataques perpetrados en su territorio con vehículos policiales. Esta es una noticia, obviamente, que va a tener sus repercusiones. Haití, las organizaciones de derechos humanos, denuncian así una convivencia de autoridades con bandas armadas. Y hay justamente las situaciones planteadas en este informe, por ejemplo, ataques con fines electoralistas, los ataques de bandas armadas en barrios precarios, como por ejemplo el Fort Limanet, que siempre ha sido un lugar a que se meten, hieren, decapitan y también queman a personas y se destrocen así, incendien casas. Hay cosas así relacionadas justamente con estas denuncias, estas dos organizaciones que denuncian la formación de bandas armadas en varios distritos de la capital al servicio del poder bajo el nombre de G9 y aliados, que hicieron una demostración de fuerza el pasado fin de semana, instalando así a nuevos cabecillas en los barrios conquistados, como Puerto Príncipe, como justamente, como el que se nombraba recién, como el Nantokio, como el La Saline. En el centro de estos ataques, según justamente estas situaciones que se están planteando, está el control político con fines electorales de los territorios atacados. De allí nos vamos a Brasil, que es una noticia que también nos deja todo el tiempo perplejos con respecto a cómo están manejando el gobierno de Jair Bolsonaro lo que tiene que ver con la pandemia. La Organización Panamericana de Salud, la OPS, llamó justamente hace dos días atrás, la semana pasada en realidad, segundo país del mundo más afectado por COVID-19 en aumentar la cantidad de pruebas para detectar la enfermedad, algo que considera clave para responder la pandemia. Con 212 millones de habitantes, el gigante sudamericano acumula 53.830 muertes, estamos hablando de un millón casos y casi 200.000 contagios del nuevo coronavirus superados solo por Estados Unidos. Estas son las noticias que vienen de Brasil. Además, en Brasil, Bolsonaro se está acercando a lo que tiene que ver con la Corte Suprema, con el Congreso. El Senado, de alguna manera, se está debatiendo lo que tiene que ver con el acceso al agua, con la privatización del agua. El presidente brasileño pidió la semana pasada paz y tranquilidad ante el difícil momento que atraviesa el país y llamó al entendimiento entre los tres poderes de la nación luego de haber participado de manifestaciones de sus partidarios en las que se pidió el cierre del Congreso y de la Corte Suprema. Ustedes recordarán que esto también lo hemos comentado aquí en ABC Latino. Brasil está inmerso en una crisis política muy fuerte, agravada obviamente por las discordias que el Ejecutivo mantiene con los otros poderes del Estado. Hemos visto discusiones entre los diferentes estados, como por ejemplo San Pablo y tantos otros allí en Brasil, que es el segundo país más infectado a nivel mundial por la pandemia de coronavirus después de Estados Unidos. ya sabemos que es una gravedad negada por el presidente Jair Bolsonaro. Allí nos vamos a Perú, también hablando sobre la situación del COVID-19. 9.000 fallecidos. Nos vamos de allí a lo que tiene que ver con Chile. Chile también tiene la pandemia una de las más fuertes problemáticas, porque el subsecretario de redes asistenciales, estamos hablando de Arturo Zuniga, informó que 4.648 casos nuevos que dejan a Chile así al borde de los 260.000 casos. Esto significa que Chile se está acercando a esa cantidad de contagios y de alguna manera está rozando los 5.000 fallecidos. Esto tiene que ver con el informe Minsal, que da todos los datos que tienen que ver con la pandemia allí en Chile. Chile, y ustedes pueden ingresar por los gráficos y demás, los reportes diarios por región, a eso estamos hablando al 25 de junio, ¿no? Así que, bueno, también estamos viendo cómo Chile tiene que enfrentar la pandemia de una manera bastante precaria. Nos vamos a Venezuela, que está ampliando su denuncia ante la Haya por agresiones unilaterales de Estados Unidos. El ministro para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, estamos hablando de Jorge Garreaza, dio a conocer el día 23 de junio. El país hizo llegar al alcalde justamente al alcance de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos en medio de la pandemia por el COVID-19, que constituyen así crímenes de lesa humanidad. Por eso es que se ha acercado justamente, como te contaba hace instantes nada más, a lo que tiene que ver con la Haya, que hizo una denuncia allí. Desde Moscú, Rusia, donde cumple una agenda de trabajo, aseguró de esta manera al ministro de Relaciones Exteriores que el expediente se le agregó el llamado que han hecho al secretario general de Organizaciones de Naciones Unidas, a la alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, así como a otros relatores oficiales y especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Cruz Roja Internacional. Así que también vamos a tener novedades seguramente en el transcurso de esta semana. Después nos vamos a lo que tiene que ver con los parlamentos regionales que están pidiendo ayuda, de alguna manera, a que lo que suceda con la vacuna contra el COVID-19 sea universal y gratuita. Esto lo dijo Elías Castillo, que es el secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que participó en una reunión virtual con los presidentes del Parlamento Centroamericano, con el Parlacen y con el Parlasur también. Bueno, estos organismos parlamentarios acordaron emitir una declaración para la emergencia sanitaria que incluye la promoción de la vacuna gratuita contra la mortal enfermedad al momento que sea descubierta y lanzada al mercado. De esta manera, los parlamentos regionales piden que la vacuna contra el COVID-19 sea universal y gratuita. Marcelina Romero, Pará y Bici Latino, Noticias de Latinoamérica. Gracias, Marcelina, por este barrido de noticias. Y bueno, con toda esa información acerca de lo que está pasando ahora en el mundo y en Latinoamérica con el COVID-19, empezamos la revista Al Aire y nos vamos con la editorial. Adelante, Enrique. Muy buenos días a todas y todos. Continúo el día de hoy un poco el barrido este de noticias de Marcelina. y yo creo que la editorial del día de hoy es un llamado, es apelar a la coherencia. Ustedes que nos siguen y me han escuchado en muchas oportunidades, saben que muy a menudo me gusta hablar del sentido común, el menos común de los sentidos que poseemos. pero el sentido común va atado de la mano con coherencia y yo creo que en este momento en el mundo hay una falta de coherencia total a todos los niveles desde ya que a los niveles de los países y sus mandatarios. Lo que se está viendo en el mundo lo que se está viendo en Estados Unidos lo que se está viendo en Brasil son ejemplos de una falta de coherencia total en la respuesta a esta pandemia universal. y recordemos lo que significa pandemia no es una enfermedad más pandemia significa que está en todo el mundo y el que cree que puede hacer algo puertas adentro, separado de los demás no está ejercitando su sentido común y ese es el resultado que estamos viendo una y otra vez en todo el mundo pero vuelvo a repetir el país más grande del mundo el país al que tantos en Latinoamérica miran y aún hoy en día siguen mirando como el país para emular, para seguir donde todos quieren ir a vivir el sueño americano el sueño americano en este momento tiene cerca de 150.000 muertes por el coronavirus y más de 2 millones y medio de personas contaminadas y sigue creciendo y la falta de coherencia es tan visible donde las respuestas son tan disímiles de una ciudad a otra de un condado a otro de un estado a otro y lo único que produce es más desolación y muertes Brasil el otro grande de Latinoamérica imitando las políticas de Estados Unidos llegando casi a los 60.000 ya pasando los 60.000 muertos y más ya llegando al millón y medio de infectados fíjense va parejo porque millón y medio en Brasil dos millones y medio en Estados Unidos pero Estados Unidos tiene casi el doble de la población de Brasil entonces van parejos en esta en esta marcha a ver quién es el más incoherente en todo el mundo la coherencia nos dice que nos tenemos que cuidar y los anticuarentena nos dicen que si seguimos cuidándonos la economía se derrumba y es cierto pero las economías del mundo están derrumbadas aún de aquellos países que prefirieron apostar a la economía antes que a la vida humana esos países en esos países la economía también está derrumbada en Latinoamérica los ejemplos más claros Brasil Chile Perú Ecuador Ecuador la economía está derrumbada y siempre se apostó más a la economía que a las vidas humanas se pierden vidas humanas no se estabiliza la economía y seguimos como a la deriva es es como escuchaba el otro día alguien que decía bueno yo prefiero algo hay que hacer no podemos estar encerrados para siempre es cierto no podemos herir a tantos negocios que cierran es cierto pero yo les recuerdo algo en Estados Unidos la meca del capitalismo cientos y cientos por no decir miles de negocios cierran en las mejores épocas todos los días el 80% estos son datos oficiales en Estados Unidos el 80% de los negocios que comienzan hoy en tiempo normal olvidémonos de la pandemia el 80% de esos emprendimientos fracasan en los primeros dos años entonces ¿a qué estamos jugando? defendamos la vida y hagamos todo lo posible para nivelar estas curvas que se están disparando como un cohete a Marte y ahí vamos a ir viendo cómo la economía se puede ir restableciendo pero tenemos que trabajar mancomunadamente pandemia significa que todo el mundo está afectado y la solución a esta crisis mundial no va a estar en cada país por separado sino en trabajar todos juntos algo que hemos perdido algo que es solamente sentido común o coherencia en el actuar pero que no existe en este momento a nivel mundial mucho menos a nivel de Latinoamérica hace dos días atrás el presidente de Argentina se reunió por videoconferencia con sus pares de toda Latinoamérica invitándolos a que juntos vayan planeando una respuesta económica global que incluya a todos los países de Latinoamérica una vez que la pandemia se esté pasando o se esté controlando un poco más porque va a quedar con nosotros por bastante tiempo fue un llamado fue como una gota de decir bueno usemos el sentido común y aunque no estemos todos de acuerdo políticamente trabajemos mancomunadamente para el bien común para restablecernos económicamente y apoyarnos los unos a otros vamos a ver en qué termina esto pero desde ya este llamado es un signo por lo menos un signo positivo dentro de esta incoherencia que se ve en el mundo entero esperemos que sea algo que cunda esperemos que todos nos cuidemos y vuelvo a repetir el cuidarnos está en nosotros ya no está en los gobiernos los gobiernos ayudan y pueden hacer muchísimo hay muchos que lo hacen pero está en cada uno de nosotros sabiendo que cuando nos cuidamos a nosotros mismos estamos cuidando a nuestros prójimos a nuestros seres queridos alguien un epidemiólogo ha dicho que el coronavirus no es una enfermedad que viene a nosotros es una enfermedad que nosotros salimos a buscar cada vez que bajamos la guardia pensemos en eso cada vez que estemos tentados a salir a reunirnos a buscar la enfermedad ella no viene a nosotros somos nosotros los que vamos a ella entonces pensemos bien en cada paso que demos y demos pasos que sean coherentes usemos el sentido común gracias muchas gracias Rob y bueno con esta editorial vamos a pasar a una canción de Jorge Drexler se llama el tiempo está después la calle rompe raya en medio encuentra el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama gritos de murmurar pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de sacón un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos el tiempo está después la calle yupe raya al medio encuentra Belvedere el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en la que el barrio se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de sacón un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos el tiempo está después bueno con esta canción de Jorge Dresler el tiempo está después seguimos aquí en ABC Latino la revista al aire recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales en Facebook y en YouTube como ABC Latino una sola palabra también estamos en la página web www.abclatino.net donde pueden encontrar la revista de este mes que está muy linda está dedicada a los padres en su mes del día del padre Rob ¿te parece que si seguimos ahora con nuestra sección de mitos y leyendas de Latinoamérica? sí por supuesto claro que sí vamos a ver qué le parece a Ana María acá disculpa porque te cambié recién el nombre Ana Carolina ya lo sé me di cuenta mientras lo estaba diciendo ahí pero sí vamos a ver y a ver qué te parece este mito y leyenda de Latinoamérica Ana Carolina es interesante hola y bienvenidos a mitos y leyendas de Latinoamérica un podcast de ABC Latino media creado para todos aquellos amantes de la mitología las historias y la fantasía aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina comencemos hola a todos y todas mis amigas de ABC Latino bienvenidos nuevamente a nuestro podcast mensual de mitos y leyendas de Latinoamérica aquí con ustedes como siempre Maffi Malaber y en compañía de mi amiga fiel Dora y mi es Dora buenos días ¿cómo estás? bien gracias acá muy feliz de estar otra vez con nuestros oyentes de ABC Latino las visitas sí así es bueno nosotros cada mes tenemos un tema diferente tratamos de ir con los temas también de actualidad que tenemos y bueno ya que estamos en el mes de junio decidimos dedicarle este podcast a los hombres ya que es el mes del padre la celebración en muchos de nuestros países latinoamericanos de San José el día del hombre bueno este va a ser así como leemos dedicado a diferentes temas también a la mujer que lo hicimos en marzo bueno decidimos que ahora en junio lo vamos a hacer con el hombre ¿qué te parece? no sé porque es que ellos se merecen también tenerlos en cuenta claro que sí bueno entonces es hablar un poco de cuál es ese papel del hombre en la mitología latinoamericana vimos bien marcada la diferencia entre el papel de la mujer vimos varios varios tipos de mujeres en las diferentes leyendas y mitos que estuvimos analizando en el mes de marzo y ahora que estuvimos investigando también vemos que el papel del hombre está bien definido y está marcado también como como con delimitaciones del animal esos animales que tienen la fuerza que tienen la fiereza entonces en toda esta mitología latinoamericana lo que hacen es comparar el hombre el ser humano la parte masculina con esos animales que reflejan todas estas características masculinas como estábamos investigando con Dora está el puma está el tigre está el lobo y también la referencia a los astros entonces hablan del padre sol ¿no? de Machué que de quien es el padre de la mayoría de los de los pueblos latinoamericanos ¿no? sí entonces también todo lo que es energía fuerza vitalidad le ha dado el poder al hombre la fertilidad ¿no? porque él es el que planta la semilla entonces eso también ha sido ha tenido en cuenta muy importante para la cultura primitiva así es tenemos específicamente en el sur de latinoamérica en Chile en Argentina en Uruguay en Paraguay todas estas leyendas que están asociadas al jaguar y a los pumas al tigre como estábamos viendo está la leyenda del runa utukuru que es indio tigre o hombre puma que está en el noreste de Argentina y también está la leyenda del jaguar que es el que también se refiere a un tigre ¿no? cada país adapta como estas historias pero vamos a ver la historia del jaguar o nos vamos a ver la historia del pombero que es otra también en Argentina vemos que otros países por ejemplo el pombero es la misma que es el campeonato en Brasil vemos como adaptas sus historias dependiendo su cultura y sus tradiciones pero mantienen el mismo mensaje el mismo mensaje de la masculinidad del hombre y de esa protección que ellos pueden brindar desde ese punto de vista bueno desde el punto de vista de los astros Dora ¿cómo podemos comparar o cómo podemos ver ese papel del hombre con el símbolo del sol? bueno aquí en el libro de mitos y legendas de Javier de Javier Ocampo pues ellos hablan de como la energía de la vitalidad del sol que es la vida por la vida y ellos hablan de que especialmente pues el diosol que de alguna manera se vino con la diosa luna que es toda la mitología de Bachué que trae la vida porque es el que radia la matricanita entonces se le ha dado toda la fuerza pues a ese a ese sol y si recordamos la mayoría de todos los pueblos indígenas de todo el mundo y en el último tema América especialmente adoraban el sol ¿no? le daban ofrendas al sol y todo eso porque es el que da la vida la nutrición y la fuerza de la de la naturaleza sí bueno los astros tú sabes que siempre de alguna manera rigen como muchas de las cosas que hacemos los seres humanos y los animales aquí en la tierra ¿no? la naturaleza como tal y vemos como la diferencia entre el sol para la parte masculina y la luna para la parte femenina como lo hablábamos también vuelvo a hacer la comparación cuando estuvimos hablando sobre la mujer que incluso en el idioma hacemos la referencia a que es la luna y es el sol y eso me parece bastante interesante que incluso en nuestro idioma esto tiene una afectación aquí hay aquí hay encontré un pedacito que si quieres que lo lea por favor de la mitología con respecto al sol dice entre los aztecas del pueblo del sol el dios que representaba el sol naciente y que el sol brillante en su semilla entre los mayas el símbolo del sol era el dios y entre los incas el dios y símbolo también del sol fue el fundador de la dinastía de los incas y esto es una corriente que viene desde los egipcios los cuales pues hablan de que también representando el sol el dios sol mitra entre los pueblos mesototánicos de digamos de Europa pero nos vamos a centrar en la dinastía ¿no? así es bueno pues ya tenemos los argumentos para este para este podcast así es bueno estabas hablando un poco de Europa y nosotros estamos enfocados aquí en Latinoamérica pero pues uno no puede dejar de lado también la influencia que viene del antiguo continente ¿no? y cuando estábamos hablando en un principio sobre la influencia de los animales en en esa percepción de lo masculino en las leyendas en los mitos que se van pasando de generación en generación hace referencia también a al lobo y entonces todos conocemos yo yo me atrevería a decir que en todas partes se conoce la historia del del hombre lobo ¿no? que es una es un mito que viene que es originario de Europa pero que está muy vinculado a todas las tradiciones también de Latinoamérica y de lo que estamos hablando que tiene que ver con la parte del hombre y es una historia que yo creo que todos de diferentes puntos de vista la hemos escuchado yo no sé si tú escuchaste alguna vez sobre el hombre lobo ah claro esa es la tradicional leyenda pues de de la transformación de un hombre que si a la luz de la luna siempre se se transformaba ¿no? y y con esa transformación pues está demostrando toda la digamos todo lo que podría llegar en un momento dado a representar toda la masculinidad dentro de dentro de un modelo cultural ¿no? que es como la reflexión que nosotros hacemos desde acá poder representar dentro de la fuerza y la agresividad que necesita para pues para luchar pues por por su humanada por lo que sea y pues dependiendo de ya de cada cultura o cada cada región adaptan este hombre lobo y pues ya no solamente un hombre lobo sino el hombre el hombre caimal por ejemplo acá encontré también el hombre caimal como lo que venías hablando de la mitología de los animales representándolos con toda la fuerza del poder porque es la masculinidad ¿no? es como lo que ellos querían empoderar en esas medidas aquí estoy viendo también y bueno nosotros yo también como tú tal vez porque las dos estamos de Colombia escuché el tema de que es el hombre lobo que se transforma con la luz de la luna llena pero sería interesante escuchar qué hay detrás de eso aquí hay unas cosas que dicen las causas o las razones más frecuentes dependiendo de los diferentes países a las que se les atribuye la transformación del hombre lobo entonces hay unas bien interesantes que pues nunca había escuchado dice que beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo beber agua entonces si vamos al bosque y de alguna manera bebemos agua en un lago donde un lobo lo hizo inmediatamente nos vamos a convertir en el hombre lobo bueno el hombre se va a convertir en los hombres o dice que cubrirse con la piel de un lobo esta está un poco más cercana a lo que nosotros conocemos es dormir desnudo a la luz de la luna llena usar una prenda hecha de piel de lobo adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegios esto es interesante y esta viene también de una de una leyenda en latinoamérica que se conoce como el lobisón que también como lo dije anteriormente está más hacia el lado de argentina de paraguay uruguay que dice ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado eso suena bien a latinoamérica es ser mordido por otro hombre lobo tiene bastante sentido o nacer después de morochos o gemelos siendo hijo varón así tal cual dice bueno son como diferentes creencias y siempre hemos escuchado bueno la transformación pero nunca nunca nos han contado porque en específico tendría la capacidad de volverse el hombre lobo y otros no ahí es donde me queda un poco la duda para este mito pues el hombre lobo es una tradición que vino de Europa se une con las tradiciones latinoamericanas de toda la fuerza de los tigres de y de toda la fuerza de los animales que pues ellos buscaban a través de eso representar toda la la energía ¿no? vital del hombre y también pues dominar porque pues de alguna manera muchos años muchas muchas generaciones el hombre fue dominante ¿no? y era lo que le daba la la fuerza bueno ya que estás diciendo el hombre dominante y ya desde un punto de vista más latino que nosotras somos latinas desde tu experiencia y como como mujer latina que creció escuchando todas estas historias ¿cómo percibías tú? ¿cómo percibes? pero quisiera irme un poco más a cómo percibías cuando estabas en Colombia ese papel del hombre según las historias que nos van contando cuando estamos pequeños nuestras abuelas ¿cómo era esa percepción del papel en general del hombre para ti? bueno yo sí tengo una una vengo de una de una familia mi abuelita nos contaba las historias porque no en esa época íbamos a visitarla al campo y yo sí tengo como una mentalidad tenía como un mundo mágico donde para mí el hombre era fuerte callardo lindo así como el tigre dominante todas esas cosas entonces yo sí veía como esa característica de los hombres digamos también esa cosa imaginaria cuando era adolescente y ya después con la vida pues yo sí tuve una familia con padre dominante y esas cosas entonces pero en la realidad pues no no me tocó vivir una relación con el hombre dominante pero esa es como la percepción ¿sí? sí de que sí el sí de que de todas las características como de todo lo que ha escrito la lectura y de las leyendas y todas las historias para mí sí tenía una imagen de hombre dominante pero también el hombre bello el hombre seductor el hombre que violante ¿no? todas esas cosas romántico bueno yo tenía dos visiones y era un poco mezclada con todas las historias que le van contando a uno cuando está pequeño y también todos los cuentos ¿no? que se leen aparte de lo que sean mitos y leyendas también los cuentos con los que uno crece entonces tenía la percepción del hombre príncipe azul ¿no? con la que uno crece que siempre va a rescatar a la doncella que está en peligro o que está en medio de algo y necesita al hombre para salir del problema entonces está esa como esa disparidad entre ese hombre príncipe azul y luego llega ya la cultura latina fuerte en la que es el que provee es el que sale si nos vamos a la historia pues a los antepasados es el que sale a cazar el que sale a buscar el alimento el que protege la familia como ya lo vemos como el hombre fuerte el tigre el lobo lo que estamos hablando y luego cuando se me vienen todas estas otras historias de las que hemos hablado a través de este podcast en mitos y leyendas de latinoamérica también está el hombre como dices tú dominante pero que tiene muchos defectos entonces está que está la leyenda de que si sale borracho se lo lleva el que lo llevan en el costal entonces siempre está el mujeriego el borracho entonces está toda esa disparidad entre bueno es un príncipe azul o es un borracho que necesita ser castigado ahí es donde yo tengo como como que crecí entre esas dos y ya luego con la edad uno se da cuenta que es simplemente otro ser humano como tú como yo que puede tener las mismas características que tenemos nosotras simplemente que hay unos roles que culturalmente nos han implantado y uno ya es con el tiempo que empieza a descubrir esas diferencias si una de las cosas que me llama también la atención en algunos de los relatos es esa protección del hombre o sea esa fuerza y todo eso que no hay que verlo de forma negativa sino que es el que es el proveedor es el que protege la manada es el que defiende las hembras los niños el territorio porque de eso se trata ¿no? sí como de poder empoderar al muchacho este es al niño porque esta leyenda la subieron a los niños para que ellos fueran teniendo como esa gallantía esa fuerza porque esa es la función que dentro de la cultura tenían las leyendas entonces ellos se apropiaban de ese poder de defender y también de proveer de proteger y de cosa de otra especie de la cultura entonces pues esa es una forma porque esa era lo mismo para cuando hemos visto las leyendas con respecto a la mujer todo lo que todas las mundales que hablan de las leyendas con respecto a la mujer todo lo que también tiene que ver con lo mismo entonces es como ver como el inconsciente toma sus elementos y los hace propios en términos de características de la pues de la personalidad del hombre obviamente funcionará dependiendo de cada uno pero esa era la función que tenían cuando ellos las escuchaban y las repetían de uno a lo otro entonces y muchos de los adolescentes entonces se identificaban con esto y empezaban a crear su propio pueblo ¿no? para dónde iba a coger su energía y tal hacia dónde se van a así es bueno pues ahorita con esto terminamos nuestro podcast de hoy les deseamos a todos los hombres a los padres un feliz día al padre a los hombres en general un feliz día y ese reconocimiento también para ellos sí mucha gratitud porque pues es un papel bastante que es un rol bastante complejo no es fácil y de alguna manera pues también reconocer que los hombres de esta cultura pues han tomado otro papel ¿no? y que ya pues sí sigue impactando esa imagen linda del jaguar del hombre ¿no? sin embargo pues da todo el sentimiento también algo bien lindo que rescatemos para mí del padre que los hombres tienen hermosos sentimientos y mucha mucha capacidad de amar y de dar recrear la vida así es muchas gracias Dora y recuerden que si quieren comunicarse con nosotras y hacer parte comentar opinar o darnos ideas para este podcast de mitos y leyendas de latinoamérica lo pueden hacer a través de ABC Latino nos pueden escribir a info arroba abclatino.net o nos pueden contactar también a través de las redes sociales estamos en facebook en instagram y youtube como abclatino una sola palabra bueno espero que hayan disfrutado este contenido y nos vemos el próximo mes chao esto fue mitos y leyendas de latinoamérica un podcast creado por ABC Latino media network para transportarnos a través de los sonidos de latinoamérica hasta la próxima bueno seguimos aquí en ABC Latino la revista en el aire y vamos con el siguiente segmento que les parece Ana Carolina y Rob bueno para empezar el segmento con Ana Carolina voy a poner un pedacito de esta canción que ella misma nos pidió es una canción que Ana Carolina utiliza para iniciar sus rutinas de ejercicio para animarse un poco y bueno vamos a utilizarla aquí en la revista al aire para animar un poco a nuestros oyentes y esta canción es la espelucada de Twister el rey vamos a escuchar un pedacito chau y chau ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Cómo estás, Ana Carolina? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Rob, creo que no te estamos escuchando. Sí, estamos. No, porque no estoy hablando. Estaba todavía captivado por la música acá. Bueno, Ana Carolina Estarita, ella es artista visual, es diseñadora de medios inmersivos, colombiana, radicada en Los Ángeles, en California, quien hace un trabajo bien interesante en la parte artística y está aquí con nosotros en la revista Al Aire para contarnos un poco de este arte. Recuerden que pueden encontrar el artículo que tuvimos en nuestra sección de comunidad este mes en www.abclatino.net. Si van a nuestra sección de librería virtual, van a encontrar la sección de magazine. Y el magazine o la revista de este mes en la página 20 y 21 van a poder ver con imágenes de partes de su arte y la entrevista completa. Y la tenemos aquí para hablar un poco de lo que ha venido haciendo este último mes con todo su arte de medios inmersivos. Cuéntanos qué es esto de medios inmersivos. Sí, claro. Medios inmersivos son toda forma de medio de comunicación, en específico en este caso visual, que transforma los alrededores del participante. Entonces, por ejemplo, tienes realidad virtual, que te pones un casco de realidad virtual y todo alrededor tuyo ha cambiado. Tienes realidad aumentada, que la manera más fácil de pensar en ello es como los filtros de Instagram. Con una cámara puedes cambiar la manera como ves todo alrededor tuyo y puedes también cambiar la manera como tú te ves. Y tienes como lo que llaman realidad mixed media, que es como realidad mezclada, que son medios que son aún más avanzados, en los que, por ejemplo, cambiar algo en el mundo físico cambia algo en el mundo digital. Pero son todos estos medios que cambian nuestros alrededores. Buenísima. Bueno, estaba con Julián. Ana, disculpa, más de Ana Carolina, este trabajo que tú estás haciendo juntamente con tantas otras personas, así hoy en día, tan relevante hoy en día, ¿cómo es recibido? Porque tú eres de alguna forma como una precursora, porque estás explorando medios que realmente son bastantes nuevos. ¿Cómo es recibido esto por la gente común, por la gente que escucha realidad virtual y todavía no sabe también qué significa realidad virtual, qué significa algo real, pero también algo que me pongo un casco, parece algo de ciencia ficción. ¿Cómo se hace ese, yo diría, cómo se le vende a la mayoría de la población este arte tuyo que tú estás haciendo para que la gente se vuelque más a esto y participe? Sí, yo pienso que, por ejemplo, una forma que funciona y es una cosa que hemos hecho mucho con las personas con las que yo trabajo, es incluirlo en otras prácticas de arte. Entonces, por ejemplo, la gente va a un museo y cuando las personas van a un museo, van abiertos a recibir el arte, ¿no? ¿Qué tal si les estás mostrando arte tradicional y incluye dentro de parte del arte realidad virtual? Es como, en lugar de decir que tienes que venir a este lugar, hay ciertos lugares que se llaman cafés de realidad virtual, ¿no? Pero son como súper niche, como tú dices, súper específicos, como personas que ya conocen, son los que van a ir a un café de realidad virtual. Pero una persona que no conoce porque va a ir allá, una cosa rara, no sé si me gusta. Pero, por ejemplo, si una persona está en una feria de arte y hay 20 piezas de arte de otros medios y hay una que es realidad virtual, la persona aprueba la realidad virtual y ya tiene esa entrada. Entonces, por ejemplo, eso ha sido una cosa que ha pasado mucho con mi trabajo y es que muchas veces hemos tenido personas que nunca antes han hecho realidad virtual. Entonces, es como una gran responsabilidad, siento yo, ¿no? Como hacerlo bien de manera que no quedes como no quiero volver a hacer eso nunca porque puede ser intenso, ¿sabes? Es como que el mundo cambia alrededor tuyo. Entonces, puede ser intenso, pero la idea es siempre como incluirlo dentro de cosas que ya conoces. No hacerlo como una cosa separada, pero parte de algo que ya has experimentado antes y es como un aditivo. ¿Tienes alguna experiencia en particular que recuerdes, alguna anécdota de alguien que llegó al museo y lo hizo por primera vez y, no sé, te dijo algo que te haya quedado impactado o algo que te recuerdes? Sí, usualmente, o sea, sí me ha pasado como dos o tres veces. Perdón, no sé si escucharon. Pero me ha pasado como, sí, como dos o tres veces que personas me han dicho como nunca he hecho esto, estoy lateralizada, nunca lo he hecho. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer realidad virtual sentado de pie, ¿no? Entonces, es como, bueno, ven, siéntate, vamos a ponerte el casco y las personas, al cabo de un rato, naturalmente, empiezan a levantarse y empiezan a sentirse súper cómodas. El otro grupo con el que realmente siempre es súper fascinante son niños. Porque pienso que incluso los cascos de realidad virtual son grandísimos. O sea, no son pesados, pero cuando los diseñan, diseñan pesando en adultos, ¿no? Casi nunca piensan diseñando en niños. Entonces, como que, si uno se lo pone a un niño, tiene que poner todas las cosas como en el mínimo tamaño y se muere uno un montón. Pero los niños, una vez que están en realidad virtual, corren. O sea, es una cosa impresionante. No tienen el miedo que tiene un adulto, ay, voy a golpear algo. Ellos dicen como, no, como todo el cuento, creo que esto es real. Y, o sea, no tienen miedo. O sea, antes uno está como atrás de ellos, hablando de que no se golpeen con las paredes. Como, ah, no, espera, no, por acá, no, por allá. O sea, entonces siempre es como, creo que los niños son como una de las experiencias más chéveres cuando uno tiene la oportunidad de poner un casco de realidad virtual en un niño por primera vez porque, sí, les fascina. Y luego es difícil decirles como, bueno, no, mira, hay más gente esperando. Esperando, digamos, que salgas de la realidad virtual. Ana Carolina, cuando estás inmersa en esa realidad virtual con el casco puesto en todo lo que vas experimentando, ¿hay una forma de grabar eso como para después reproducirlo? Es decir, si yo estoy experimentando la realidad virtual y estoy caminando entre paredes estrechas, un laberinto o estoy, bueno, ¿puedo grabarlo para después compartirlo y mirarlo? ¿Se puede hacer eso o no? Sí se puede, sí se puede. Tiene un, como una, un pequeño detalle y es que nosotros no nos damos cuenta cuánto movemos la cabeza. Nosotros creemos que vamos, o sea, como que nuestro cerebro nivela todo, entonces creemos que todo es muy como estable. Cuando uno toma una grabación de realidad virtual y la ve por fuera del casco, es como si uno tuviera una cabeza súper, como es impresionante la manera como uno mueve la cabeza y uno en realidad nunca tiene la cabeza como completamente recta, uno cree que está como si 90 grados, pero en realidad como que siempre está un poquito hacia un lado o hacia el otro. Súper curioso, pero sí se puede. De hecho, hay como toda, cuando uno quiere grabar realidad virtual como para mostrárselo a alguien, básicamente toca actuar. O sea, no puede grabarlo como si estuviera, sino que toca como actuar, ser todo como súper. Claro, pero eso es grabarlo desde afuera de la realidad virtual. Yo digo grabarlo desde dentro de la realidad virtual. Sí, 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 sí jugando, entonces como que pues te muestran qué fue lo que asustó a la persona y pues eso sí les digo, juegos de terror en realidad, si nunca han hecho realidad virtual, lo primero que van a hacer es nunca hagan nada de terror por primera vez en realidad virtual porque es, no hay cosas así, no hay nada como eso, es terrible Ana Carolina, tienes una página de internet una página web donde la gente pueda ver lo que tú haces o cómo hace alguien que le interesa mucho más este tema para comunicarse contigo. Sí, claro mi sitio web es aestarita.com a-e-s-t-a-e-d-i-t-a .com y en Instagram que pues soy un poco más activa porque siempre toma más tiempo poner cosas en el sitio web, son proyectos completos estoy como a.estarita Muy bien, ¿qué proyectos tienes en este momento? cuando hablamos al principio de mes hablamos que tenías un proyecto este mes y que bueno, estabas siendo un poco afectado por todo lo que estaba pasando con el coronavirus ¿qué pasó? Sí, como hablamos en la revista al principio del mes tenía un proyecto que hemos ido adaptando que en realidad es un performance de galería lo hemos ido adaptando a los medios virtuales y remotos tenemos un performance inicial el 6 de junio un evento el 6 de junio en Culture Hub en Los Ángeles pero pues fue cancelado pues por todo el pues como el los problemas que ha habido en la ciudad y entonces como que fue cancelado ese evento estamos esperando a que lo pues vuelvan y lo programen tenemos un evento el 11 de julio que es como una versión avanzada de ese performance si lo vamos a hacer es para en LACMA en el Museo de Arte Contemporario del Condado en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y ese evento es para miembros de LACMA y el 19 de septiembre el 19 de septiembre el 24 de octubre voy a hacer parte de una exhibición que se llama Baker's Dozen en el Museo de Arte de Torrance y voy a mostrar precisamente la pieza que está en la revista la que aparece en la imagen de la revista que es esta pieza interactiva inmersiva que las personas están en este espacio y pueden afectar la proyección con sus manos va a estar en el Museo de Arte de Torrance del septiembre 19 a octubre 24 de este año entonces eso muy emocionante Ana Carolina ¿hay alguna forma que las personas que estamos fuera de California podamos acceder a alguno de estos eventos de manera virtual? Sí el de LACMA lamentablemente será para miembros que nos pone muy triste porque la verdad es que incluso para los miembros del equipo que estamos trabajando es como queremos invitar más gente y es como pero pero ese ese performance en particular creemos que una vez que hagamos eso vamos a tener muchos más en línea en particular el de Culture Hub que de nuevo la idea es reprogramarlo dijeron que no es que el evento esté cancelado sino que hicieron reprogramar ese evento es completamente abierto al público y de nuevo o sea si me siguen en Instagram voy a estar dando actualizaciones tan pronto el evento sea reprogramado lo pondré en mi Instagram porque si si tiene o sea la idea es hacerlo de manera que todo el mundo pueda acceder a él esa fue como una de las razones por las que hicimos ese proceso de transformarlo a un performance virtual buenísimo bueno los invito a que revisen el artículo de Ana Carolina Estarita en nuestra página web en nuestra revista del mes de junio es bien interesante porque hay una connotación de uno de los proyectos que tiene Ana Carolina que tiene que ver con la con la parte de inmigración y es bien interesante como ella está utilizando un poco su experiencia como inmigrante para vincularlo a este tipo de arte así que los invito vayan a www.abclatino.net y la revista del mes de junio página 20 y 21 pueden escuchar un poco más acerca de este tema Ana Carolina muchas gracias por tu tiempo por estar aquí con nosotros en ABC Latino la revista al aire y por ese arte tan bonito y diferente que haces muchas gracias ya estoy Ana Carolina yo ya estoy pensando cómo hacer para traerte para que montes una de estas experiencias de realidad virtual aquí donde estamos nosotros en el Hudson Valley de Nueva York así que bueno esperemos que se pueda dar en algún momento sí me encantaría muchísimas gracias por tenerme de nuevo muy feliz de estar acá con ustedes muchas gracias por todo un placer hablar con ustedes siempre bueno y con esto llegamos al final de ABC Latino la revista al aire nos vemos la próxima semana espero que hayan disfrutado de todo el contenido y bueno que tengan una linda semana y con ustedes Máfi Malaber yo soy Enrique Roblonsky y hasta la próxima semana chao chao esto es la revista al aire una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net www.abclatino.net